En un emotivo evento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama con una Masterclass de Zumba a la que se sumaron decenas de mujeres. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del CDIF 2, en el que participaron más de 100 alumnas de diversos talleres que demostraron con entusiasmo y dedicación su apoyo a las mujeres guerreras que están luchando contra el cáncer. La presidenta del DIF, Claudette Canturrosas Villarreal, felicitó a las participantes por unirse a la lucha contra el cáncer de mama y campaña de concientización en una jornada llena de ritmo. El evento contó con la participación de destacados instructores invitados como Amalia Escobar, Marisela Álvarez, Ángeles Ramos, Bianca Lara y Orlando Reyes. Cada uno de ellos aportó su experiencia y talento para elevar la energía de la jornada al máximo.